Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por el plan del Barça con la venta de Frenkie de Jong. La salida de Frenkie de Jong del FC Barcelona es inminente. El Manchester United está trabajando día y noche para cerrar su fichaje en los próximos días, teniendo en cuenta que es una de las principales peticiones de Eric Ten Hag para comenzar su proyecto de Old Trafford de su mejor manera. El neerlandés estaría dispuesto a cambiar de aires debido a que el FC Barcelona quiere venderlo por necesidad. El conjunto blaugrana necesita cerrar varios fichajes importantes y el mediocampista es el futbolista con más valor de mercado en la actualidad, por lo que su salida es cuestión de tiempo. El Barcelona rechazó la primera oferta de 60 más 10 de los Red Devils porque solo le dejarán salir por 80 millones de euros. Otros clubes como Paris Saint-Germain, Bayern Múnich y Manchester United lo están siguiendo de cerca. El objetivo del FC Barcelona es utilizar el dinero de la venta del neerlandés para costear nuevas incorporaciones importantes y según informa el diario Sport, Joan Laporta tiene dos objetivos importantes para la zona de volantes y la ofensiva. El dinero sería para invertir en ambos nombres antes que el de Robert Lewandowski. Los dos fichajes que quiere hacer el Barça con la venta de Frenke de Jong serían los siguientes. Rubén Neves. El portugués llegaría para potenciar la zona de volantes y tener un perfil que pueda suplir a Sergio Busquets en el corto plazo. El Warhampton estaría dispuesto a venderle debido a que el jugador quiere salir en verano. Rafinha. El brasileño llegaría para potenciar la banda derecha ante la salida de Hozman Dembélé quien termina contrato en los próximos días y todo parece indicar que se irá en el mercado de verano al Chelsea o al Paris Saint-Germain. Es un deseo claro del club para tener un ataque con muchas más variantes y contar con un perfil regateador. Por tanto, así podría invertir el Barcelona. El dinero que recaudaría con la venta del holandés. Vamos a hablar ahora, en este caso, del posible fichaje de Rafinha y es que le ha salido un competidor al Barcelona en la misma Premier League. El fichaje de Rafinha por el Barça todavía está en el limbo. Pese a que el jugador dio el visto bueno al club para que comience las negociaciones, las pretensiones del Leeds United complican en gran medida la operación. Después de salvar la categoría en la última jornada de la Premier, los de Yorkshire han tasado al brasileño sobre los 55 millones de euros. Una cifra que hoy en día es imposible para los culés mientras continúen negociando por Robert Lewandowski. La única forma que tienen los catalanes derribar su contratación es a través de palancas económicas de Joan Laporta, las cuales todavía no han sido aprobadas por la Asamblea. Todos los términos contractuales que percibiría el atacante en el Camp Nou ya estarían resueltos y es Deco de Sousa, su agente, quien es el principal intermediario en su situación. Sin embargo, los azulgrana deberán pisar el acelerador porque no son los únicos tras sus pasos. En base a una nueva información del periodista Fabricio Romano, el Arsenal estaría considerando la opción de contratar al extremo. El Arsenal tiene un interés genuino en Rafinha desde marzo. Siempre ha sido apreciado, pero aún no hay oferta de negociación con Leeds. Gabriel, Jesús y Jordi Thielmans son prioridades, afirma el especialista en mercado de fichajes, a través de una publicación en su cuenta de Twitter. Además, reafirma la postura que tienen los de Elan Rowe con respecto al precio inicial para negociar su salida. El Leeds no aceptará menos de 55 millones de euros por el Rafinha a partir de ahora. Es el mismo mensaje enviado al Barça hace días, aseguró. De momento, las negociaciones continúan encalladas, por lo que el Barcelona podría comenzar a considerar otras alternativas para su delantera. Hace varios días que salió a la luz la noticia de que Ángel Di María se había ofrecido al Barça como refuerzo veraniego. El argentino está en condición de agente libre y no estaría pidiendo demasiado dinero con tal de mantenerse en la élite de cara al Mundial de Qatar 2022. No obstante, su avanzada edad complicaría su llegada debido a que la dirección deportiva no ve con buenos ojos sobrecargar de veteranía la plantilla. Sigue siendo una variante pero no es una prioridad. Y es que aquí podéis ver el tuit de Fabrizio Romano en el que comenta el interés del Arsenal desde Marcel Rafinha y los 55 millones que le pidió en su día el Leeds al Barcelona.